El delito de grooming existe hoy en día y está ocurriendo, y lamentablemente ocurre atacando a los niños y a las niñas. Para que todos sepamos, el grooming es un hostigamiento, un ciberacoso con fines sexuales, y las víctimas son los niños. Entonces, en esto, ¿qué hacer? Por un lado, hablar del tema, no esconder el problema debajo de la mesa. Como adultos, ser responsables. Saber que cuando le estamos entregando un dispositivo a un niño o una niña, entre 6 y 8, hasta los 13 años, están en riesgo. Entonces, ¿qué hacer? Hablar del tema. Nosotros tenemos una actitud prevencional en esto, siempre decimos que no nos interesa ir a buscar al delincuente cuando tenemos ya un niño o una niña abusada, sino que creemos mucho en la prevención, en Internet, en todo esto, hablando del tema en los canales, por ejemplo, las escuelas. Nosotros vamos directamente, hablamos con los docentes, hablamos con los padres, hablamos con los chicos, diciéndoles que Internet está muy bueno, pero que hay un lado muy perverso en el cual deben manejarse de manera segura. Le hacemos manejar de manera segura cada uno de sus credenciales cuando acceden a un servicio de Internet. Prohibir Internet a un niño hoy en día es toda una utopía. Los chicos están en Internet, Internet vino para quedarse con ellos. En este sentido, nosotros tenemos que decir que hay que acompañar a los chicos de una forma. No cortarles, no cercenarles. Cortarles un dispositivo implica que ese dispositivo no lo va a usar más, pero va a usar otro. Cortarle una red social o vigilar una red social de manera intrusiva o rompiendo lo que sería su intimidad, obliga a que los chicos tengan dos o tres perfiles, como no ha pasado en Bahía Blanca con Micaela Ortega, donde la mamá controlaba un perfil de la nena, la nena cansada de ese perfil mutó a otros dos perfiles más que no controlaba y ahí encontró al perverso que la terminó matando de alguna forma. Muchos perfiles falsos, 120.000 perfiles falsos, hoy están circulando a través de Facebook. Segundo, seguramente detrás de ese perfil hay un perverso que está buscando la poronafim, faltim por un lado y abusar de un niño en Internet.